¡URECA! ONDAS GRAVITATORIAS Ese gran día de una nueva visión, el once dual inverso, un canto de chirrido, ahora te podemos oír y ver universo profundo. Dos formas diferentes de materia y formación y de espacio-tiempo. La materia curva el tejido espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice cómo moverse al cuerpo. ¡URECA! Lo logramos. El camino es largo. Cuidado en deshonrar a Newton. Son dos formas de ver el universo. Newton y Esten están celebrando. Son las mismas almas en pensamiento. Newton como fuerza de materia compacta, clásica de acción y reacción. Y este, como distorsión del tejido espacio-tiempo equivalente a gravedad. ¡URECA! Lo logramos. Aún nos queda mucho. Pensamiento, materia y espacio-tiempo son expresiones de las energías. En su evolución para crear realidad y conciencia. Son procesos necesarios para crear una burbuja de espacio-tiempo. También el pensamiento y el espacio-tiempo son materias infinitesimales. ¡URECA! Lo logramos por soñar despierto. Son cantos de ondas gravitatorias en el espacio-tiempo de materia. De geometría y física para meditarlo en filosofía. Espacio-tiempo profundo, equivalente a una estrella en el centro. Creando una fuerza nutiana entre acción y reacción. ¡URECA! Lo logramos. A seguir soñando. Ahora celebremos.